Y es que debido a la barrera del idioma, hay compradores que casi han perdido sus hogares. Y con esta medida se espera no solo evitar problemas de entendimiento, sino que más hispanos en todo el país se conviertan en propietarios de viviendas. Prestamistas federales tendrán que identificar el idioma preferido de los compradores durante el proceso al solicitar un préstamo hipotecario, según un anuncio de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas. Esta decisión tiene enorme importancia para la comunidad, porque la ayuda de la comunidad es entender el producto del banco, entender el producto que le están ofreciendo y no entrar en un préstamo que al final del caso no pueden pagar. Los compradores podrán identificar su idioma preferido al inicio del proceso y recibir todos los documentos en español. Marlene Cortés dice que ha visto casos de personas que casi pierden su casa por no entender los requisitos sencillos del préstamo. Al último se comunicó con nosotros y dijo, mire, ¿por qué me siguen regresando mi cheque? Porque es un cheque personal, ellos dicen un cheque. No, no, es un cheque del banco, que tiene que ir al banco y sacarlo. Si él no se ha comunicado con nosotros, él perdía su casa. El Buró Federal de Protección del Consumidor está alentando a otros proveedores de hipotecas a preguntar sobre el idioma preferido del comprador. Se espera que estas medidas le den más oportunidades a los hispanos para poder comprar una casa. Lucy Ruiz trabaja como consejera para compradores, ofreciendo clases en las oficinas de vivienda o HUD. A mí me gustaría ver más hispanos en las clases y me gustaría que se eduquen y que tomen ventaja de todos los servicios en cuanto a compradores por primera vez. Dice que muchos compradores no entienden los documentos que firman ni los requisitos del préstamo. Si el préstamo se le extiende y usted ve los pagos mensuales, los pagos mensuales están sumamente altos sobre lo que usted pueda dar mensualmente, entonces no es para usted, algo está mal. La Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas ofrece muchos de los documentos traducidos en su página web. Hay mucha educación para el público, especialmente para compradores por primera vez. También están disponibles guías para la hipoteca paso a paso en el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. Solo tiene que visitar HUD.gov. Le informó Arlen Fernández.